Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares de las noticias más importantes del departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Río Arauca arrasó con Vox Culver, dejando en comunicado varias veredas con el municipio de Arauca. SOS hacen los habitantes de la vereda de Barrancones a los gobiernos. Reina Internacional del Joropo desmiente la asesora de cultura departamental. Ministerio de Educación calificó con 100 puntos a la empresa contratista del programa PAE. Unidad de Salud de Arauca prende las alarmas por muerte de menor de edad en Saravena. Voxeadores de Arauca mendigan dinero para ir a Torneo Nacional. Río Arauca arrasó con un Vox Culver, dejando en comunicado varias veredas con el municipio de Arauca. Administración Municipal adelanta plan de contingencia. Un Vox Culver que comunica la urbanización Villaluz y las veredas de Barrancones, se las llevó las corrientes del río Arauca, dejando en comunicado este sector del municipio capital. Lo que ha pasado aquí, esto es un problema ya, digamos, anunciado. Esto hace cuatro años que nosotros nos venimos inundando, o sea, constantemente. Cada vez que hace el invierno, nosotros nos inundamos. Y esto se había informado. Al puente ya se le habían caído en el primer invierno las cuatro aletas. Usted estaba solo, el mero, digamos, a cajón ahí. Y eso se informó ya hace dos años. Aquí vinieron y dijeron que por ese Vox Culver no podía pasar maquinaria pesada porque ya se le habían caído las aletas y había quedado flojo. Sin embargo, eso nunca se tuvo en cuenta. Aquí llegaron y lo que hicieron fue que le echaron cuatro viajes de grea más uno de piedra encima para que él se afirmara y siguió pasando tráfico normal, las bolquetas cargadas. Por el paso de vehículos pesado por este puente, el año pasado los habitantes realizaron una protesta. Vino el otro invierno, vuelta el puente y así fuimos hasta esta vez que hicimos un medio paro, una protesta porque esto ya estaba infernal, la situación crítica. Ahora vinieron y le echaron ese rellenito que usted mira aquí y al puente le echaron otro viaje de piedra encima al puente. Pero eso era para que lo mantuviera ahí sentado, no para que lo protegiera. Entonces apenas me dio crecio el río, el agua se le vino y como el puente estaba sentado ahí, lo cogió y tumbó el puente. Según el líder comunal, unas 40 familias son las perjudicadas por la caída de la alcantarilla. Nosotros tenemos aproximadamente unas 40, 50 familias, de las cuales pues trabajamos la agricultura, la ganadería y la avicultura. Aquí hay un señor que tiene 3.000 pollos, un galpón, otro señor vecino tiene 2.000. Y entonces necesitamos constantemente estar entrando y saliendo concentrado con pollos, porque pues eso genera aquí la comida para el pueblo y empleo para el personal. Pero mire usted que eso ya se había anunciado ya tres años atrás y hasta que no sucedió. La administración municipal llegó hasta el sitio donde el río se llevó el Boskulberg para buscarle una solución a la comunidad que transita por este sector. Pues estamos viendo y viendo la situación, vamos a reunirnos la comunidad de riesgo departamental y la municipal y hacer un plan de choque para hacer una alternativa transitoria y permitir el flujo de la población de un lado a otro. Es lo que evidentemente, porque ustedes como pueden ver, el alto caudal de agua no va a permitir hacer ninguna intervención y que más que la infraestructura se desplomó hacia adentro y hay un concreto que a ver cómo podemos manejar. Lo importante es evitar que se siga socavando y se siga ampliando la excavación, porque ya se vuelve inmanejable en este momento. El municipio de Arauca tiene ya adelantando ante el DNP un proyecto para atender esto con un Boskulberg, con la capacidad vehicular de mayor carga y pues ustedes saben que nos toca, lamentablemente, el municipio ha sido sancionado, nos toca hacer todo el trámite a nivel nacional, la autorización y después el proceso contractual. Se espera una reunión de los comités de riesgo y desastre del municipio de Arauca y el departamento para ver qué solución se les da. Un SOS se hace en los habitantes de las veredas de Barrancones a los gobiernos por la ruptura del dique en este sector. Hasta el momento no han inspeccionado el lugar donde se presenta la emergencia. Los habitantes de la vereda El Torno, La Payara y Barrancones denunciaron que la ruptura del dique perimetral en este sector del municipio de Arauca es una crónica de una muerte anunciada. Familias esperan ayudas de los gobiernos. Está lo que llamamos nosotros el corregimiento de Santa Bárbara, que corresponde Barrancones, El Torno, La Payara y Corocito y termina en el corregimiento de Todos los Santos. Exactamente como ya es de conocimiento local, en el sitio donde el señor Coco Jara tenía su casa, ya llevamos desde el 2015 todos los años se va a un pedazo de terraplén. Este año pues no fue la excepción y hay un promedio de 50 metros de longitud que ya se llevó el río. En este momento ya lo que es la vereda Barrancones está completamente inundada. Para los habitantes de esta vereda las únicas personas que han ido al lugar son los del cuerpo de bomberos del municipio de Arauca. En esta inundación la única persona que fueron fue cuerpo de bomberos, fueron, posaron, se tomaron la foto y vinieron, pero ninguna entidad administrativa ha ido por allá y no creo que vayan. En realidad somos escépticos porque este año no le han prestado atención al problema que nosotros tenemos allá. Según don Juan Alfonso, él instauró una acción de tutela y hasta el momento no ha tenido respuesta. Yo instauré en el 2015 una acción popular quejándome de este problema. Eso pues lo que es ese sector nos acarreó problemas porque las juntas administraciones, vamos a incluir gestión de riesgos también, no han vuelto a invertirle. Hicieron el año pasado unos hexápodos que incluso yo demandé eso y no los instalaron, los botaron de tal manera que el agua pegó contra los hexápodos y chocó contra el dique y se llevó el dique. Eso supuestamente lo cancelaron. Este año hicieron otros hexápodos, pero aquí en la curva de Vegambre, nosotros ahí no tenemos problema. El problema es solucionar lo del torno. Si nosotros solucionamos lo del torno y diga usted y hacemos realce en promedio de 12, 15 kilómetros, realzamos 30 centímetros el dique, solucionamos todo el problema. Estas veredas se encuentran incomunicadas con la capital de Arauca por la ruptura del dique. Estuve esta mañana, no, nomás a la parte de acá y contando con la suerte que el río Sellefuebo fue la parte de acá del dique, donde se hubiese llevado la parte superior, es decir, buscando para la payara, el problema hubiera sido mayor porque es que tenemos, corre peligro, hace aproximadamente 200 metros de longitud de dique, corre peligro. Hay pedazos donde hay 60 centímetros, un metro de dique, el resto ya todo se lo llevó el río. Las personas de este sector del municipio de Arauca siempre han denunciado que el río estaba socavando el dique perimetral en este sector, pero nadie le prestó atención a estas denuncias. La actual señorita Arauca, Jennifer Rivera, desmiente a la asesora de Cultura Departamental sobre la solicitud del aval para participar en el reinado de Villavicencio. Marisol Padilla le negó el aval. La señorita Arauca, Jennifer Rivera, había solicitado el aval para participar en el reinado internacional del Joropo en Villavicencio ante la oficina de Cultura Departamental. La señorita Arauca desmintió a la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla. Infortunadamente nos negaron el aval. Nosotros queríamos participar en el reinado internacional en Villavicencio que se realizará el día 28 de junio al 2 de julio. Nosotros teníamos toda la intención, teníamos todo el perrenque, todas las ganas, ¿sí?, para participar y la señora asesora de Cultura Marisol Padilla, infortunadamente nos negó el aval. Ella dijo que pues no estaba conforme porque me propusieran a mi adedo y que como era aval departamental se debía hacer una convocatoria municipal, ¿sí?, para elegir a la representante. La señorita Arauca Jennifer Rivera no entiende cuál es el inconformismo de la asesora de Cultura Departamental Marisol Padilla con ella. No sé, no sé la verdad, no sé a qué se debe su inconformismo, no sé, la verdad no sé, pero se supone que yo soy la reina de Arauca, se supone no, yo soy la reina de Arauca y no solo la reina de Arauca, también soy la reina internacional del joropo y la belleza llanera. Entonces, o sea, me parece muy injusto cómo me va a negar el aval a mí, yo con todas las ganas que tenía de representar a mi departamento en el reinado internacional de Villavicencio y que esa señora no me negara el aval. Según experto en la materia, por derecho propio la reina que es elegida en el reinado internacional del joropo en Arauca puede participar en cualquier reinado a nivel nacional. Es lógico, la reina que es elegida tiene todo el derecho de participar en el reinado que ella desee. Después de conocer la asesora de Cultura Departamental de las denuncias hechas en la lupa araucana, Marisol Padilla llama a la señorita Arauca para darle el aval. Después de que me había negado el aval, faltando 15 días, ya pues faltan menos de 15 días, nos llamaron que por favor, que si vamos a participar, que faltaban 15 días y pues, o sea, no, las cosas no son así, las cosas se deben hacer bien hechas. Yo les dije, si yo voy a participar en ese reinado, yo voy a hacer un buen papel, pero no faltando 15 días. Uno debe prepararse, uno debe llevar las cosas bien hechas y mostrar lo bueno que tiene Arauca, no las cosas a medias. Para la señorita Arauca, la asesora de Cultura está improvisando en este cargo. Pues eso fue lo que se vio, porque si me negó el aval, imagínate, meses antes, nosotros nos estábamos preparando y en mayo pues recibimos la noticia negativa y faltando 15 días que sí, que sí participara y pues, es notorio. Jennifer Rivera jamás solicitó recursos para ir a participar en este importante reinado. No, no señor, en ningún momento nosotros le pedimos a ella un peso. La alcaldía de Arauca nos estaba brindando todo el apoyo necesario para ir a ese reinado internacional en Villavicencio. La asesora departamental de Cultura sigue haciendo de la suya con la cultura en el departamento de Arauca y nadie le dice nada. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Vital ITS cuenta con los servicios en neurología, electroencefalograma, estudio polisopnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia. Encefalopatía inflamatoria. Encefalopatía metabólica. Encefalopatía tóxica. Encefalopatía hipóxica. Coma. Diagnóstico de muerte encefálica. Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio. Demencia. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Enfermedad cerebrovascular. Traumatismo plano encefálico. Cefalia. Vértigo. Trastornos psiquiátricos. Entre otros. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. El Ministerio de Educación calificó con 100 puntos a la empresa contratista del programa de alimentación escolar MAEL. Dice que es una de las mejores en el país. El Ministerio de Educación calificó con 100 puntos al municipio de Arauca y a la firma contratista Servicios Integrados S.A.S. de MAEL por la calidad en la prestación del servicio de alimentación escolar del programa PAE en la capital de Arauca. El Ministerio de Educación Nacional está haciendo un seguimiento para evaluar toda la implementación del programa de alimentación escolar. Esta es la segunda oportunidad que el municipio de Arauca recibe la visita de un funcionario del Ministerio de Educación. Ellos, acompañados con el ente territorial certificado, que es la Secretaría de Educación Departamental, realizan pues todo este seguimiento. Es una visita de inspección. En la primera oportunidad, ellos estuvieron visitando el Colegio Miramar. En ese entonces tuvimos una calificación de 80 sobre 100, que fue igualmente una buena calificación. Recibimos un plan de mejoramiento, un plan de mejora pues con algunos detalles muy mínimos, pero que se requieren para mejorar la implementación de la estrategia. El funcionario del Ministerio de Educación llegó hasta el Colegio Santander Bachillerato a inspeccionar la alimentación de los estudiantes. En esta oportunidad, el funcionario visitó el Colegio Santander Bachillerato y pues en todo el tema de, son diferentes criterios que ellos utilizan para la evaluación, pues fue muy bien, todo lo que fue saneamiento, higiene, control de plagas, los manipuladores de alimentos, toda la cualificación que ellos tienen para poder prestar el servicio. Bueno, en fin, todos los criterios de evaluación fueron superados a satisfacción y hemos recibido una calificación de 100 puntos sobre 100, el puntaje máximo y esperamos pues como administración a través de nuestro operador, seguir cumpliendo con toda la norma del programa de alimentación escolar para poder brindar un servicio de calidad. Para la Administración Municipal de Arauca, el contratista del programa de alimentación escolar PAE está cumpliendo en un 100% con la preparación y la entrega de los alimentos a los estudiantes. Tenemos una empresa, en este momento pues la empresa contratista es una empresa araucana, ellos cuentan con una planta, es una empresa que tiene pues bastante experiencia en el tema del servicio de alimentación, de alimentación preparada, entonces pues ellos se han preocupado mucho por mantener como esa calidad, ellos también han tenido seguimiento y calificación del INVIMA, el año pasado tuvieron una calificación excelente del INVIMA en su planta de procesamiento, entonces es un programa que se desarrolla de dos maneras diferentes. En las sedes educativas donde hay restaurante escolar, pues allí se lleva toda la logística, el personal para que se elaboren los alimentos allí, que también debe cumplir con toda la normatividad, entonces ellos están prestos siempre a escuchar a las instituciones educativas, los rectores, los docentes, los padres de familias y los estudiantes y están los alimentos que se llevan a la institución educativa, que se preparan en la planta de procesamiento, que es una planta muy interesante, cuando uno llega y conoce todo el proceso que se desarrolla ahí, de verdad que se siente una gran satisfacción de ver como una empresa araucana cumple con grandes estándares de calidad, especialmente en un servicio tan delicado como es la prestación del servicio de alimentación para los niños y las niñas de nuestro municipio. La Gobernación de Arauca y el Ministerio de Educación le hacen seguimiento al programa de alimentación escolar en el municipio capital. Bueno, a nosotros nos hace seguimiento continuo la Gobernación, como mencionaba hace un momento, porque ellos son el ente territorial certificado, pues de los dos años que voy a tener como Secretaria de Educación del municipio, este año fue que inició ese seguimiento por el ministerio. Pues nos parece muy bueno, porque esto permite que nosotros podamos seguir mejorando, eso también nos permite mostrar a través de los medios de comunicación a toda la población, pues que estamos trabajando como funcionarios públicos desde esta administración, a través de nuestro alcalde, de la manera más idónea, transparente y responsable en todos estos temas que son tan sensibles para la comunidad, como es la alimentación que le llega a nuestros hijos. Para el Ministerio de Educación, la empresa de servicios integrados SAS Mael es una de las mejores en Colombia que presta el servicio de alimentación escolar. Unidad de Salud de Arauca prende las alarmas por muerte de menor de edad en el municipio de Saravena. Hace un llamado a los padres de familia a estar más pendiente desde sus hijos. Luego que se conociera que un menor de edad se quitara la vida en el municipio de Saravena, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca prendió las alertas en esta región del país. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en el departamento, queremos dar a los padres de familia y a las personas que tienen a su cargo niños y niñas ciertos tips para el manejo de los comportamientos que no son muy comunes en ellos. Entonces, sí queremos decirles que tienen que estar muy pendientes, muy alertas, tener en cuenta que el uso de los celulares, de los computadores y de las tablets no debe ser libre, indiscriminado, que deben estar siempre pendientes de lo que sus hijos están viendo, de lo que los niños que están a su cuidado están viendo, deben estar atentos a las conductas. Según la funcionaria de la Unidad de Salud, los padres de familia deben de estar pendientes de los siguientes cambios en sus hijos. Conductas como cambio de la alimentación, si duermen mucho, si están comiendo menos, los factores de riesgo que estoy mencionando son muy importantes y muchas veces lo que hacemos es negarlos y decir, no, es que está rebelde, es que no sé cómo manejarlo y lo dejamos que se relegue y que se ensimisme y que se encierre y que se conviertan en sus mejores amigos celulares, tablets y televisores. Y no los estamos como teniendo en cuenta, estas conductas que ellos están presentando, nos están manifestando que se están sintiendo tristes. No voy a llamarlo depresión porque la depresión ya es un tema más complejo, estamos hablando de una patología, pero cuando vemos esos estados de ánimo hay que tenerlos pendientes y consultar. El Hospital San Vicente de Arauca tiene un especialista en la psicología clínica infantil que puede ayudar a sus hijos. En el Hospital San Vicente tenemos un psicólogo clínico infantil, especialista en conductas infantiles. Tenemos la línea de atención a urgencias y emergencias, 125, gratuita, 24 horas al día, 7 días a la semana, atendida por psicólogos especialistas en psicología clínica. Entonces, el primer llamado es a hacer consulta, a consultar, a ver qué es lo que está pasando a mi hijo, generar la inquietud y transmitirla a alguien que nos pueda ayudar a resolver. La Unidad Administrativa Especial de Salud realiza acompañamiento a la red de psicoorientadores del Departamento de Arauca. Hemos estado todo el año haciendo acompañamiento a la red de psicoorientadores del Departamento. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen a su cuidado más que los papás, muchas veces pasan más tiempo en el colegio que con los padres. Entonces, a los psicoorientadores les hemos dado una serie de capacitaciones en lo que se debe hacer en el momento en que veamos que un niño está cambiando de comportamiento. También lo hemos hecho con algunos docentes, esa población sí no la hemos cubierto toda y lo hemos hecho con personas, con redes de apoyo que están alrededor de los niños, con los cuidadores. ¿Dónde pasan los niños la mayoría del tiempo? ¿Qué están haciendo en las calles los niños? Porque yo los veo en el parque sin nadie que los esté cuidando. Los vemos en las tiendas, los vemos en los supermercados. ¿Dónde está el adulto que debe ser responsable por ese niño? La profesional recomendó a los padres de familia estar atento cuando los menores de edad estén en las redes sociales. Pegados en las redes sociales sin nadie que verifique lo que ellos están viendo. Es importante que se tenga en cuenta que hay cadenas que se generan por WhatsApp o por Facebook que los incitan a cumplir una serie de retos tipo ballena azul. No es ballena azul, es otra cosa, pero se parece mucho. Entonces, a medida que van cumpliendo los retos, los retos se van complejizando y los incitan a hacerse daño. Algunos solo terminan en cortarse, en autolacerarse y otros terminan en la muerte. En la temporada de vacaciones estudiantil, los padres de familia deben de buscar programas del gobierno departamental y municipal. ¿Qué hacer con mis hijos en vacaciones? Hay una gran oferta institucional, confiarte en oferta, el gobierno departamental tiene oferta. Es buscar qué los voy a poner a hacer, bajo el cuidado de quién. Y en última, si tengo que dejarlos solos en la casa, porque esa es la realidad de muchos padres de familia, tengo que dejarlos solos en la casa. Estar verificando qué están haciendo, con quién, en qué están invirtiendo su tiempo libre. ¿Qué estoy donde la vecina? Bueno, ¿quién es la vecina? ¿Cómo está la familia de la vecina conformada? Y con eso prevenimos conductas como el suicidio y conductas como los abusos sexuales en menores de edad que son tan presentes en nuestro departamento lastimosamente. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué programas hacen los gobiernos municipales y departamental para los menores de edad en esta región del país? Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Cumar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Vive la experiencia mundialista con TV satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Boxeadores del municipio de Arauca realizaron teletón para buscar recursos y poder participar en un torneo a nivel nacional. Los deportistas no tienen apoyo de los gobiernos. Boxeadores del departamento de Arauca realizan teletón en el parque principal con el fin de buscar recursos para participar en un torneo nacional donde representarán Arauca. Estamos haciendo una teletón con miras de recolectar fondos para los deportistas que nos van a representar en el Campeonato Nacional Andino en Villavicencio. Ciudad de Villavicencio este 26 de junio donde tendremos la oportunidad de llevar tres categorías. La categoría cadete, la categoría juvenil y la categoría mayores. Con este torneo nacional los deportistas buscan foguearse en este importante evento. ¿Con qué fin? Con que estos muchachos se fogueen. Participen en este Campeonato Nacional donde van a boxear y se van a foguear con boxeadores de la Selección Colombia como Bogotá, como los boxeadores del Tolima, como los boxeadores del Valle, como los boxeadores de Antioquia, los boxeadores de Bolívar, de Sucre, Atlántico. Todos esos vayan a estar en este Campeonato Nacional y es de suma importancia para nosotros porque, como ya lo decía, se van a foguear los cadetes que van para el Campeonato Nacional Superate Intercolegiados, los juveniles que van para el Campeonato Eliminatorio de Juegos Nacionales y Campeonato Eliminatorio de Juegos Mundial Juvenil, y los adultos que van para el Eliminatorio de Juegos Nacionales y Juegos Nacionales. Los deportistas de las narices chata buscan apoyo de los gobiernos para participar en la ciudad de Villavicencio. Se hizo una planificación con la Liga para apoyar a todos los eventos que son clasificatorios a Juegos Nacionales por la... pues no hay muchos recursos, pues nos dicen ellos igual no hay muchos recursos para los eventos. Por eso, y la Liga tampoco tiene recursos, la Liga no cuenta con recursos para la preparación. Sería fundamental y sería bueno que también se priorizaran unos recursos para que todos, no solo boxeo, sino todos los deportes fueran a un clasificatorio, a unas preparatorias, antes de ir a un clasificatorio o antes de ir a una eliminatoria de campeonatos nacionales, a un evento de talla internacional. ¿Por qué? Porque si no agradecemos esta clase de participación, pues no llegaríamos con la preparación óptima, aparte, lógicamente, del entrenamiento que se hace a diario las dos veces al día. Los deportistas y entrenadores de boxeo mendigan recursos para poder representar al departamento de Arauca en un torneo nacional. Es pedirles ese apoyo a los araucanos, que yo sé que de pronto, pues, haciendo una priorización o haciendo una planificación, de pronto no podríamos llegar a estos extremos que no se verían bien ante la comunidad, pues, porque recursos se pueden buscar. Bueno, en este caso, la Liga de Boxeo, bajo la dirección de nuestro presidente, Elgardo Salas, está haciendo esta labor. Yo, como entrenador del departamento, estoy apoyando, porque es mi deber apoyar a estos deportistas. Los deportistas, pues, están haciendo también lo propio, lo justo, para ellos obtener este recurso. Y, pues, así lograr, como ya lo decía, la meta, como eso, tener el recurso suficiente para llevarlos a la competencia. ¿Por qué será que los gobiernos departamental de Arauca no dejan recursos para apoyar este deporte? Hasta aquí una emisión más de su noticiero, La Lupa Araucana. Los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!